Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos, al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este programa, programa cristiano, a sus órdenes, desde acá de la ciudad de Morelia, donde se origina la señal, en el sur de la ciudad, acá junto a la montaña, donde el aire canta y el frío se siente, bueno, no mucho frío, la verdad es que está en la temperatura agradable, ok, dice Ron, así es, está muy agradable. Hoy nadie trae suéter. Sí, 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 es que no vinieron los fiorentos. Damos gracias a Dios por la vida de usted, querido amigo, que si ya se despertó. ¿Cómo estás, mi estimado y fino amigo Joaquín? Muy buenos días, Pastor, como dijo Felipe ayer, de regreso de vacaciones. Te fuiste de vacaciones, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Un sabané. Ah, te ganó sabanás, bueno, está bien, de vez en cuando hay que darle un golecillo para que no se sienta tan mal, ¿no? ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Pastor, pues muy buenos días, pues muy contento y agradecido con el Señor por este nuevo día y pues también dándole gracias porque ya nos da el Señor el privilegio y la oportunidad de estar una vez más aquí en contacto con nuestros amigos que ya se despertaron, que ya se levantaron y qué bueno iniciar en este, escuchando o leyendo la palabra de Dios esta mañana. Así es, es un privilegio para nosotros poder estar al aire, poder servirle a usted, pero sobre todo a Dios, darle gracias a Dios por este nuevo día. Hoy es sábado, sábado 28 de julio, un sábado agradable, un sábado de descanso para muchos, para otros es de trabajo igual que todos los días de la semana. Pero para nosotros esto no es trabajo, al menos su servidor no puede decir que esto es trabajo, si yo vengo a disfrutar aquí de compartir el evangelio de la palabra de Dios, las buenas noticias. Pero algunos sí descansan este día y algunos trabajan o no, mi estimado Ram. Así es, pero como dices, es un privilegio y un gusto, aunque nos cueste a veces levantarnos temprano, pero aquí estamos listos. Listos, montados, bueno, esto es bueno. Gracias a Dios por sus vidas, les saludamos con muchísimo gusto y nos encomendamos a Dios en esta mañana. Y le decimos, Padre bueno y maravilloso en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias por este nuevo día, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, el mensaje de salvación, un mensaje que trae paz y que trae gozo, Dios. Y que por eso estamos en este lugar, Padre, también reconociendo que hemos fallado y que tenemos necesidad de un perdón, es lo que tu palabra nos dice. Pero también, Señor, nos dice que tú eres fiel, que tú eres justo para perdonar nuestros pecados y nosotros nos arrepentimos. Y con esa convicción venimos a ti para darte gracias por la vida de nuestros amigos que ya están en sintonía con nosotros. Bendíceles a ellos y a nosotros también te lo pedimos esta mañana, pidiendo que a través de tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento, nos des sabiduría de lo alto para poder comprender la Escritura. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, les saludamos con muchísimo gusto y tenemos unos teléfonos para que nos marquen, estén en contacto con nosotros o nos envíen un mensaje de WhatsApp. Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66 y para mensajes o WhatsApp 44-33-2505-68, llámenos. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Dios bendiga su vida. A usted, querido amigo o amiga que ya está escuchándonos, le saludamos con muchísimo gusto. A todos nuestros amigos quinceañeros o quinceañeras que cumplen años. Felicidades. Felicidades a Susy que cumple... ¿Quince años me dijo que...? Sí, pero por dos, por dos. Felicidades a Susy. Al cuadrado. Muchas gracias, gracias a Dios por escucharnos esta mañana. A usted que está pasando por una tribulación, por un problema, tiene necesidad de un milagro. Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la respuesta a esa necesidad que nosotros, que usted tiene. Y así particularmente, hágalo cada quien en su casa, en su automóvil, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre esta mañana. Usted está pasando por esa situación tan difícil, por ese problema tan grave, un problema de salud, un problema legal. Usted tiene problemas financieros, económicos. Está en una deuda o le acaban de mandar un citatorio. O usted lo han corrido del trabajo, ya no tiene trabajo, no se vende nada en su negocio. Todos esos son problemas que Dios puede solucionar. Pero necesitamos nosotros acercarnos a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, echa todas tus cargas sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él no dejará para siempre caído al justo. Y usted es justo. Óigame, hágame caso. Usted es una persona justa por haberle dicho a Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Yo le dije ayer, usted ha sacado su recibo, pues entonces puede entrar al partido. Por cierto, estuvo bueno. Sí, ganamos. Ganamos. Ganamos, que no sabe. La semana pasada perdieron. Perdieron. Sí, sí. Ahora ganamos nosotros. Qué tremendo. Igual es la gente. Sí, sí, sí. En todos lados. Ves que el problema es, tenemos un problema en la familia. Sí, sí, sí. Y cuando tú se quieres sacar de la responsabilidad, dice, es que este muchacho anda mal. Ya no tenemos el problema. Él es el que está mal. Ella es la que está mal. Sí. Pero esta mañana vamos a hablar de lo que dice en el capítulo 4 de, este, ¿qué es? Efesios. Efesios 4 de 17, algo que nos está enseñando el Señor a caminar. Dice, ya como dice ese versículo 17, léamelo por favor. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ok. Dice, esto pues digo y requiero. O sea, le está diciendo, este, les exhorto. Está diciendo, ¿quién? ¿Quién escribe esta capítulo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está diciendo a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Ya le había dicho yo que la iglesia de Éfeso está allá en donde ahora es Turquía. Sí, y les está diciendo, les digo y requiero, requiero. ¿Qué quiere decir ese requiero? Les exhorto. Les solicito. Les pido pues de favor. Sí, pero al mismo tiempo es un mandato, es un requerimiento. Cuando usted le mandan un requerimiento de Hacienda, ¡ay mamá! Cuidado. Dice, ya le está requiriendo Hacienda, ¿sabe por qué? Porque no ha pagado sus impuestos, porque tiene un problemita ahí, y si no se apura, la, 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 ¿cómo se llama? La multa ya viene ahí también. Sí, sí, sí. O sea, es más, le señalan ya la multa. ¿Cuánto va a pagar de multa? Y cada que se tarda se la actualizan. Exactamente. Cada mes se la actualizan. Ese es el problema. Por eso le dice San Pablo, este, miren ustedes, andan como quieren, ¿sí? Ya, dice, ya no anden como, como todo mundo. Mi estimado... Viene dormido acá todavía el Freddy. Freddy, ¿cómo estás Freddy? Son muy buenos días. Dice, porque, para que ya no andéis como los otros, ¿qué? Gentiles. La palabra gentil es, es todos los que no eran del, 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 este, del pueblo de Israel. Pero, pero los TFs eran gentiles. La gran mayoría eran gentiles. Por eso le dice, ya no anden como los otros, gentiles. Ustedes son gentiles, pero ya no pueden andar como andaban, como andan los otros, o como andaban ustedes antes. Entonces, cuando ya tienes ese recibo y ya dijiste, yo quiero en mi vida a Cristo Jesús, entonces ya no tienes el mismo derecho de hacer lo que te plazca. ¿Por qué? Porque hay un orden en el Señor. Hay un camino y no te puedes salir del camino. Mire, yo le llamaba a este, este, esta disertación, me llamé, las alarmas. O una alarma. Hay veces que, que nosotros, no sé si alguna vez te ha pegado la alarma del carro. Estimado, mi estimado. Sí, sí, y tuve que quitarle la batería. Porque uno no sabe qué hacer. Uno sabe, y has oído una alarma pegada en, 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 en un negocio, en una casa. Y ahí está, sale, sale. Y yo, no sé, ya, 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 ya está aburrido, ¿no? Porque, o sea, ya, una vez alguien salió de vacaciones allí por mi barrio. Y este, y tenían alarma, ¿sí? Y la alarma suena, y suena, y pasó toda una tarde, toda la noche. No, yo, 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 yo dije, mi amor, nos vamos a mi rancho, pues, porque, pues, ¿cómo es vamos a dormir? Sí, ya, la alarma. Además, las alarmas para eso son, para alarmar, ¿sí? Pero hay algunas que se pasan de listas, ¿no? Entonces, pero yo lo que quiero decirle es que el problema de, 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 este, de las alarmas es por algo. Algo están, o sea, no es, no es gratis la alarma, por algo está sonando, ¿sí? Que, eh, y sabe cuál es la alarma en el, en el, en el cristiano, en el hombre o la mujer que ha creído en Cristo, ¿cuál es la alarma? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Que nos, eh, da la voz de alarma, que dice, hey, ¿dónde andas? Te acabas de salir del camino, ¿sí? Eh, o lo que estás haciendo no está bien, por eso dice, eh, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ya no camines, por el camino equivocado. Antes se te justificaba, ¿por qué? Porque no conocías, no. Pero ahora, ¿ahora cuál es la justificación? Ahora no hay justificación, dice la palabra de Dios. Sí, entonces, tenemos que andar en el camino de Dios, dice, eh, dice San Pablo a los de Éfeso, le dice, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Y cuál es la vanidad de su mente? Pensamientos, las ideas que surgen, que se generan cada, cada momento. Así es. Pensamientos vanos. Sí. ¿Qué es lo que estamos pensando, mi estimado Ramón? Pues que es para los placeres de uno mismo, para engrandecer nuestro ego. Exacto, eso es. Dice, ya no andes, ya no andan, eh, eh, que andan ellos en la vanidad, ya tú no debes andar en la vanidad de su mente. Que es, eh, la vanidad es egoísmo. Lo que acaba de decir es su propio ego, su egoísmo. Yo soy, yo, yo tengo, eh, sí. Eso se llama egoísmo, vanidad. Y finalmente, eso es orgullo, soberbia. ¿Y qué dice Dios del soberbio? Dice, Dios exalta al quién? Al humilde. Y humilla. Y humilla al soberbio. Y a bate. Y yo siempre cuando oigo bate, yo me acuerdo del bate. ¿Sí? Se da un batazo por allá, bócatela. Sí, 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 sí. Se lo bajan, ¿sí? Sí, sí. O sea, no, no. Ya es que, dice, uno ahí se va subiendo. No es así que dicen, este, bájale la espuma a tu chocolate. ¿Por qué? Sí. No dicen así, no te vueles, este, palomita. Sí, no. ¿Y qué? ¿Y qué hay que hacer? Bájale. Porque cuando uno se, se, este, se exalta, uno se, se enorgullece. Hay soberbia. Dice, ya empezaste mal. Ya estás mal. ¿Sí? Por eso dice, ellos andan en la banera, a ti ya no te es permitido. ¿Sí? Amados, hizo de que, pues es que, yo tengo esto, yo soy así, o yo soy más que los demás. No, mi estimado. No. Dice, el que quiera, ¿qué? Dice, seguirme, tome su cruz. Sígame. No, y no, dice, sígame. ¿Qué dice? Tome su cruz, ¿sí? Niéguese a sí. Niéguese a sí mismo. Ese niéguese es, es, no sea, no sea orgulloso. Sí, niéguese a sí mismo. O sea, manso, ¿y qué? Y unirte en el corazón. Guau. No. Entonces, entonces, ¿dónde está? ¿O dónde queda? Usted ha visto gente, este, que dice, hombre, la verdad es que, es que molesta ver a esas personas, ¿no? No, yo soy el apóstol. Sí, 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 sí. Desde, empezando por ahí. Empezando por... ¿Y trenes a guarura? Sí. Y el otro. Es que yo salgo en la tele. Freddy, ¿y qué? Va a decir Freddy, yo salgo en el radio. ¿Y qué? Es que nosotros somos para servir. Dijo, yo los he llamado amigos, pero son siervos. ¿Y qué dice la Biblia? Somos siervos, ¿qué? Inútiles. Inútiles. ¡Ay, inútiles! Faltos de entendimiento. Sí, 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 sí. Sí, somos siervos. Somos siervos inútiles. Que no hacemos más de lo que se nos ha mandado hacer. Sí, o sea, la verdad es que el hecho de que usted haga lo que tiene que hacer, no está para que usted se ponga así muy orgulloso que digamos. Eso no le da derecho, ¿sí? A humillar a las demás personas, ¿sí? Entonces, lo que dice, ese versículo, ¿me lo puedes leer otra vez? El 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no camine por ahí, dice. Dice, ya tienes que cambiar. Cambia tu estilo de vida. Lo decíamos ayer. Ahora, decíamos que la alarma en nuestro corazón es el Espíritu Santo, en nuestra alma. Ese que nos dice, hey, 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 cuidado, ¿dónde vas? O sea, ya no nos has permitido andar por allá, por el norte de la ciudad, por el norte de la República. Bueno, hazte por donde vas, sí, sí, sí. Ya no, 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 no te has permitido. Es que, pastores, que en mi vida pasada yo andaba de picos pardos, pues sí, pues, pero no hayas presumido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu vida tiene que haber cambiado. Se debe notar, no eres tú el que debe decir, yo cambié, yo soy ahora sí, yo soy muy santo, veanme, mírenme, ¿no? No, quien lo debe decir es la gente, ¿sí? Y a veces la gente dice otras cosas, sí, 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 dice la Biblia que da testimonio de, 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 del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hechos hijos suyos, de que somos hijos de Dios, y la gente da testimonio de nosotros de que andamos mal, ¿sí? Exacto, entonces, y yo quiero ahorita, vamos a ir a ese, a ese versículo, pero antes vamos a ir. Creo por ahí nos están ya mandando a una pausa, Dios le bendice, volvemos en un minuto, no le cambie, esto es tiempo de despertar, llámenos, Dios le bendice. Al que cree, todo le es posible, es tiempo de despertar, ya regresamos, ya regresamos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios, una iglesia diferente. Para gente diferente. Amanece hoy, con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, 2273. Jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir, fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana, Dios bendiga su vida. Esta mañana sé que es un día especial, muchos se están descansando, pero los que nos están escuchando, pónganse las pilas. ¿Sabe por qué? Porque Dios está hablando al corazón. ¿Se dieron cuenta ayer del eclipse? ¿O no? Ya. Nadie se dio cuenta. ¿Se dieron cuenta? Yo nada más me enteré, pero nada más se me olvidó. Sí, y yo no sé si fue visible aquí. Alguien me decía que no. No, que aunque pusieron, a mí me pasaron un horario, ¿a qué hora sí iba a ser? Yo salí, yo no vi la eclipse. Yo estaba eclipsado yo creo que todavía. Sí, 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 sí. Son cosas tremendas que están pasando. Son sorpresas que están sucediendo. Sí. Son alarmas que se están encendiendo. Una alarma nos está avisando que algo está pasando. Y las alarmas que están sonando de la semana pasada me mandaban un mensaje de algo, una imagen más bien, un video de la Tierra se mueve sola. Y parecía que brotaba la Tierra, el lodo, se levantaba. Y tú dices, ¿y por qué? Ahora, ¿será un volcán? No, no era un volcán, no había nada de agua caliente, ni nada, ni calor, ni humo, nada. Ni lava, alguna cosa así. No, simplemente se estaba moviendo la Tierra, parecía que se estaba hirviendo la Tierra. Cosas que están pasando. Las granizadas que han sucedido. Las alarmas están sonando. ¿Sabe por qué? Para llamar nuestra atención. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos llevamos? Porque todo eso tiene que acontecer antes de la venida del Señor. Porque Cristo viene. Y ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Arregla tus cosas, muchachos, porque ya nos vamos a la playa. Si nos vamos de fiesta. Decíamos el día de ayer, vamos a celebrar. Este, no sé, y ya no vamos a regresar, ¿eh? O sea, dijo Moisés a Faraón, le decía la vez pasada, déjanos ir a celebrar fiesta al desierto y luego venimos. No, ya no venimos. Tampoco, tampoco, tampoco el pueblo de Israel iba a regresar, nomás el mentiroso de Moisés. Y se lo estaban inventando porque no hallaban cómo sacar al pueblo, porque no hacían lo que Dios les había dicho que hicieran. Pero Dios nos dijo, y la Biblia nos dice, cuando vean estas cosas pasar. 14 de mayo de 1948, ¿qué pasó? La liberación de Israel. Bueno, la instalación de la República de Israel. La nación de Israel, perdón. Estado-nación. La nación de Israel. Y el 14 de mayo de 2018, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? Se cumplieron los 70 años. Y cuando se cumplan los 70 años, ¿qué dice la Biblia? ¡Wow! Vendrán cosas tremendas. Vamos allá, a ver, a ver, el capítulo 26, 29 de Jeremías. Rápido, porque ahora está interesante. La verdad es que sí. Se están pasando cosas tremendas, cosas que dices, que yo no entendía. Pero ahí están. 29, ¿qué te dije? 10. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¡Ja! Dice, yo os visitaré, dice el Señor. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Sabe qué? La palabra de Dios. Hoy, hoy más que nunca, hoy que se está cumpliendo, hasta la gente que no, que no cree en Cristo Jesús. Hoy están diciendo, ¿y qué tal si sí? Hasta los incrédulos, ¿sí? Todos los, iba a decir, felipenses. No, 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 felipenses no. No, no, los filisteos. Se están poniendo las pilas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está cerca. Dice, dice este versículo. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para hacerlos volver a este lugar. ¡Ah! Y luego, el versículo siguiente. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, entonces, me invocaréis y vendréis y lloraréis a mí y yo os oiré. Entonces, ustedes me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo les oiré. Mire, por eso yo le decía, Dios está cada vez más cerca de nosotros, escuchando nuestras oraciones, nuestras peticiones. Por eso, debemos depender de Dios. A lo mejor a alguien le preocupa esto. Yo, en lo más mínimo, estoy preocupado. ¿Sabe por qué? Porque yo sé a dónde vamos. Porque debe darnos alegría saber que el Señor va a cumplir su promesa de llevarnos. Y estamos esperando la venida de Cristo. Sabemos que hay una promesa para la iglesia. Pero también es un tiempo de oportunidad, donde todavía podemos subirnos a la barca, que es Cristo. Sí, los que todavía no se han subido. Sí, porque entonces ya están... Digo, porque yo ya estoy acá arriba, pero me subí. Espero. No, no, no. Espérese. Mire, cuánta gente tenemos a nuestro alrededor que no ha creído en Cristo Jesús. Eso nos debía de dar tristeza. Y es que realmente el mensaje de esta mañana es con ese fin, con ese propósito de que vengan y de que entiendan que todo eso ya está escrito. Todo lo que usted mencionaba hace un momento, Pastor, está escrito y es para llamar nuestra atención. Y es porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, nosotros, como bien lo decía ahorita, debemos de estar preocupados por esa gente que no ha recibido a Jesús en su corazón para que, bueno, a través de todo esto nosotros también tengamos y sintamos esa necesidad de hablar con la gente. Sí, de llevar esta buena noticia. La buena noticia es que Dios está a la puerta y llama. Sí, que Él nos espera con brazos abiertos, que Él tiene misericordia, que su gracia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Entonces, esto es buena noticia. Es por eso se llama Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Hay una buena noticia. No todo es malo. La buena noticia es que si tú, querido amigo, te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, tú tienes vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, cuando dice, cuando se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Le dije que el 14 de mayo se cumplieron los 70 años. Lo que venga de aquí para adelante, yo no sé cuánto será. Puede ser 5, 10, 15, 20, 20 años, un siglo, dos siglos. Yo no sé cuánto. Porque yo, eso no, dice, dijo Jesús, esto a ustedes no les interesa. Porque esto solo mi Padre es el que sabe. Las razones de los tiempos. Pero, cuando vean pasar esto, pum, pum, todos, todos los, todo lo que está sucediendo ahora. Los acontecimientos. Que ya están predichos en la Biblia. Dice, entonces, se repárense porque viene el fin. Viene el fin. Y yo creo, sinceramente, que vienen, que Cristo está a la puerta. Sí, pastor. Ese fin es que Cristo viene. Porque dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Entonces, estamos esperando precisamente que Cristo venga. Entonces, me invocarán, y dice, yo vendré, y orarán a mí, y yo les oiré. El versículo 13. Y me buscarán, y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Mire, aquí está la clave. Si usted le busca de todo corazón a Dios. Es decir, se arrepiente, como le dije hace ratito. Y usted cree en el Señor Jesucristo, le dice Romanos 10.9, y lo confiesa como su Señor. Entonces, usted tiene la salvación. Salvación y vida eterna. Yo le dije, le decía el día de ayer, usted tiene boleto para entrar. A la fiesta. A la fiesta. Sí. Ya está pagado. Usted nada más, recibalo. Pero si usted no recibe el boleto, no lo dejan entrar. Ah. Y dice la palabra de Dios. Aquel que ha recibido perdón de pecados, sí. Y tiene ahora vida eterna, dice, él entrará en el gozo. El Señor. El Señor. En la fiesta de Dios. Sí. Entonces, yo no estoy preocupado. ¿Sabe por qué? Antes sí, pero... Y hasta... Yo recuerdo que una vez, este... Llegaron a venderme un terrenito. Allá en la colonia donde no hablan. Sí. Y este... Es un terrenito, ¿no? Pues es como de un metro y medio. No sé cuánto me dirán. Es como de cinco metros. Ay, bien caro. ¿Ustedes? ¿Eh? Por lo regular, tienen cinco metros de frente, ¿no? No, 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 no. Como uno cincuenta por dos metros. Uno cincuenta por dos metros, sí. Como tres metros para abajo. Es el terrenito, sí. Ese terrenito. Sí. Y bien caro. Sí, lo pagas. Me dicen, en cómodas mensualidades. Santo Dios. ¿Y por qué? Porque uno está preocupado, ¿no? ¿Y dónde me va? Y dice, ¿sabe qué? Ni se preocupe de eso. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, ya en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3, creo, es el versículo 3. Y que Dios le he enseñado porque yo me lo encontré por ahí. Y ya sé que yo no voy a morir. Yo no voy a morir. A decir, pastor, a ver, ¿cómo que no se va a morir? No, bueno, me voy a morir, pero es un cambio nada más. Sí. Cambio de vida. Sí. De esta vida a la vida eterna. Así de sencillo. Dice, 5.3 dice, ciertamente, ¿qué dice? Yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ahí está, ya, presente en espíritu. Ante el Señor. Ante el Señor. O sea, dice, aquí, en este momento, presente, dice, ausente en el cuerpo. Ya no estoy. Ya se murió. Eso dice la gente. Pero no. Ahí dice, luego, luego, inmediatamente, presente al Señor. Es decir, que vamos. Nuestro espíritu vuelve al Señor. Sí. Y que son nuestra alma. Y también el alma. El alma. Es el ser redimido. Sí. Ok. Pues si no, entonces sí te vas al panteón. Te llevan al cementerio. O se va al infierno. Ah, no, tenemos que hablar, claro. Sí. Sí. Esto no es para asustarlo, pero de estarse achicharrando allá en el infierno toda la eternidad, no, 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 no. Y a lo mejor, ni son llamas, porque el peor infierno es la ausencia de Dios. Sí. No tener a Dios, ni la esperanza de Dios. Porque no nos es permitido pasar de aquí a allá, dijo el rico. Lázaro. Lázaro, sí. ¿Te acuerdas de esa telenovela? Bueno, ok. Los ricos también. Ah, esa es otra clase. Es otra clase. O sea, pero yo, lo que le estoy tratando de explicar es que una vez que nosotros partimos con el señor, lo que queda es, si yo le digo, el estuche. El estuche, nada más. Sí. Aquí era donde estaba antes, pero ya no está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sepultarlo. Y después van, van el 2 de qué, el 2 de noviembre. No, hombre, ya no está. No, ya no existe. La película de Coco es una, es que, ¿cómo se llama? Es un cuento. No es verdad. Sí, la palabra nos enseña que los muertos cuando han partido, nada más tienen que ver en esta tierra. Lo que se hace debajo del sol, dice el libro de Crescestés. Exacto. Entonces, dice, allí, dice este versículo 3, se lo recuerdo, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu ante el señor. ¿Ok? O sea, así va a ser. O sea, en un abrir. Cerrar de ojos. O sea, no, no dice cuándo, porque será como el ladrón que viene en la noche. Como un relámpago. Como un relámpago, dice también. O sea, esto va a ser rapidísimo, ustedes ni yo nos vamos a dar cuenta. La sorpresa va a ser tremenda. Por eso tenemos que estar preparados. Atentos a la alarma. Atentos a la alarma. El problema de que no suene una alarma, ¿cuál es? De que no la programemos. Sí. Es que no la programamos. O se nos apagó. O se desconectó. O se desconectó. O se quedó sin batería. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo no está en mi corazón. Por eso no suena la alarma. Sí. Sí. O ya estábamos y nos desconectamos. O que no la quisimos escuchar porque sonó la alarma. Pero no. 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 No la tienes. Punto. Así de sencillo. El que no la escucha, aún ya teniéndola, ese ya es otro boleto. Pero la alarma no suena porque no está prendida, no está conectada. Esa es la gran realidad y la gran verdad en ese tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñenos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Vuelta 2273. Jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarse en esta mañana de sábado. Sábado de spa. Sábado lindo. Sábado de familia. Ojalá usted pueda disfrutar este fin de semana en compañía de su familia. Pero también le invitamos. Tenemos reunión. Creo que sí. El día de mañana los esperamos a partir de las 10 de la mañana en Fuente de Vida. Estamos ubicados en Calzada de la Huerta 2273. Ahí en el fraccionamiento Los Pinos. Muchas gracias. En la Calzada de la Huerta, que es la salida a Pátzcuero, es una calzada amplia. Hay mucha comunicación. La verdad es que mucha gente dice, es que yo no sé llegar, no hay servicio de transporte. Sí, hay muchos servicios de transporte. Yo veo muchas combis. Y también veo muchos coches. Y me dijo alguien, sí, pero ninguno es mío. Dios le bendice. Gracias a Dios por su vida. Le esperamos mañana. ¿A qué horas? A partir de las 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Tres reuniones. La primera de enseñanza bíblica. La segunda y la tercera son servicios de adoración que tenemos. Si usted está pasando por alguna tribulación, véngase. Adoremos al Señor. La oración del justo puede mucho, pero la oración de acuerdo puede más. Así es de que vamos a ponernos las pilas. Véngase mañana. Dele este día al Señor. Dijimos que el domingo es el día del Señor. Tenemos saludos, mi estimado Ram. Sí, tenemos saludos para Hermelinda Galván. Manda saludos aquí al programa. También para Héctor Ortiz. Y su... Me solicita un saludo para la familia en Copándaro. Y para Arturo Urrutia y su familia que nos escucha en Cuernavaca. También vamos a saludar a Carmelita López, a Daniela Gaitán y a Meche. Bendiciones. Bendiciones para todos ellos. Gracias a Dios por su vida. Sí, va a estar también saludamos a Jesús Reyes y a su mamá, la señora Lucina Zavala en Tarímbaro. También a nuestro amigo Gabriel Scott allá en Etucuero, Villa Madero. Y para Juan Pablo Rodríguez allá en el estado de Guerrero. Muchas gracias. Gracias a Dios por sus vidas. A todos nuestros amigos que nos sintonizan en la República Mexicana, fuera de la ciudad de Morelia. Dios les bendiga, porque hay muchísima gente. Ayer me dijeron, este, en Celaya, lo vamos a escuchar mañana. Bueno, pues un saludo para la gente de Celaya. A Nuri, Dios te bendice. También un saludo para nuestro amigo el doctor y colegas, este, Alejandro Dueñas. Y vamos a orar por esa situación. Mi estimado Doc, yo sé que nos está escuchando esta mañana. Y Dios es bueno. Y para Dios no hay nada imposible. No importa la situación. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Entréguele su corazón que Él hará. Dios puede hacer un milagro. Dios ha sanado a tanta gente. Nos ha sanado a nosotros. Somos testimonio vivo. Aquí, este, Felipe y su servilleta. ¿Saben por qué? Porque Dios nos sanó. Sí. Un o no, mi estimado. Así es, efectivamente, Pastor. Y bueno, pues es un motivo de agradecimiento a nuestro Dios. Porque hoy podemos decir con hechos reales que tenemos un Dios que sana. Que tenemos un Dios que hace milagros Que tenemos un Dios que basta clamar Porque ahorita veíamos esta palabra Dice yo sé los pensamientos que tengo para ustedes Pensamientos de bien y no de mal Y dice clama a mí Yo te responderé y te enseñaré Cosas grandes y ocultas que tú no conoces Queridos amigos Y para todos mis amigos que están pasando por alguna situación difícil Esta mañana es una mañana de milagros Así es No espere a que suceda un milagro Cuando alguien ponga sus manos en su cabeza O que le den un pañuelo ungido O que le den la rosa de Sharon O que lo lleven a hacer un encuentro No, no, no Eso no sirve Es Dios el que hace la obra Así El encuentro que necesitamos es con Cristo Sí Pero no haya No, es muy personal Es en la intimidad con el Señor Porque cuando lo hacemos de esta manera Y como este tiempo en el cual el Señor está hablando a nuestro corazón Yo creo que es un tiempo importante Pastor Ahorita para todas las personas que hoy por primera vez nos están escuchando Yo sé que hay gente Hay personas que esta mañana por primera vez nos están escuchando Y a ellos Para ellos creo que es esta palabra O aún para los que no habían comprendido hoy el Espíritu Santo Que es quien nos da Es el que hace que funcione nuestra alarma espiritual Que al final de cuentas Que al final de cuentas eso se llama crecimiento y madurez espiritual Sí Es el que ahorita está permitiendo o enseñándole o guiándole a Jesucristo Sí Entonces ahora que usted conoce del Señor Jesucristo Por lo menos algo que ha oído Sí Usted sabe Que ya está apagada la alarma Sí Se pagó Pero usted no la ha puesto No la usa Sí Alguien ya pagó el precio Bueno No sé dónde vendan las alarmas En la alarmería Pero entonces Fue y se compró Y usted ¿Cuánto vale la alarma? Este ¿Cuál quiere? No, pues esa me queda a mí Bueno, pues agárrala porque ya está apagada Pero entrégame su recibo ¿Y cuál es el recibo? ¿Cuál es el recibo? Cristo Jesús El sacrificio de Jesús La cruz del calor Recibir a Cristo El haber recibido a Cristo Por eso yo le digo Reciba a Cristo Sí Pídale a Cristo A nuestro Señor Jesucristo Reconózcale como Señor y Salvador de su alma Y de su vida también Sí Y Él es el Dios poderoso Sí Que hace que cambien todas las cosas Por muy difíciles que éstas sean Ya sea Hablemos de enfermedad Hablemos de problemas familiares Hablemos de problemas matrimoniales Sí Dios sana Dios restaura Así es Sí ¿Y cómo tenemos esto? Hasta los problemas financieros Se resuelvan Sí Cualquier situación Por muy difícil que ésta sea Póngale en las manos de Dios Hacer que sea Dios Que Dios tiene cuidado De nosotros Lo dijimos al principio Lo repetimos en este momento Tenemos que agradecer a Dios Y como le dije Tome su recibo Vaya otra vez allí a la alarmería Y aquí Ya estoy aquí otra vez Ya tiene su recibo Sí, ya está aquí Ah Sí, sí, lleva Ahora Ya tienes tu alarma Ahora, ¿qué hay que hacer? Conectarla Instalarla Sí Conectarla Instalarla ¿Por qué? Porque eso Eso se llama Crecimiento Y madurez espiritual Y amados Cuando nosotros crecemos El niño crece Wow Se ve como va adquiriendo Habilidades Eso se llama desarrollo Crecimiento Y desarrollo Sí Va desarrollando Lo que ya tenía Ahora lo desarrolla Algunos se desenrollan Algunos nos quedamos todavía rollitos Pero Pero este Pero finalmente El potencial ahí estaba Por eso se va a desarrollar Va a crecer Hay crecimiento espiritual Y el crecimiento y el desarrollo Le van a dar Fortaleza Usted va a sentirse fuerte Espiritualmente Va a poder enfrentar Las situaciones difíciles De la vida Con mayor responsabilidad Y compromiso Para comparar con Dios Y además Usted Porque sabe Que sabe Que tiene un Dios Poderoso Un Dios Que no nos abandona Por eso dice ese canto No temas ¿Qué dice ese versículo 10 De Isaías Isaías 41 10 ¿Qué dice? No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y siempre te ayudaré Si Yo te sostendré Con mi diestra victoriosa ¿Qué dice el 13 Mi estimado Ram El versículo 13 No Lo tienes A ver Dice Porque Porque yo El Señor Soy tu Dios Que te sostiene De la mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Es el versículo 13 El versículo 13 Otra vez Dice Porque yo El Señor Soy tu Dios Que te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo O sea ¿Tenemos la ayuda de quién? De Dios De Dios Solamente con eso Nosotros podemos estar seguros Y confiados De que En Cristo somos más Que vencedores Porque para Dios No hay nada imposible No se rinda Por favor No se rinda Querido amigo O amiga Que está pasando Por la tribulación Confía en Dios Que Dios hará el milagro No lo hace el hombre Nada más Eso es lo que le quiero decir No lo hace el hombre Ni lo hacen los objetos Por eso le decía yo Olvídese del agua De Tlacote Sí Olvídese de De esas cosas Que le venden allí Y que la llave De que abre Y cierra puertas Pues todas las llaves Cierra puertas Pero así le dices La llave de la prosperidad Solvídese Dios no es esa llave De esas no Esos de pares Subir Nomás es para engañar Usted está allí Por favor Huya Se lo digo de corazón Sálgase de allí No hay doctrina sana Vea los antecedentes De esta gente Tenemos que hablar claro Perdóneme que así sea Sí Pero tenemos que saber De donde vienen Todas las cosas Y la palabra de verdad Es la Biblia Que usted tiene en su mano Siga la Biblia Y siga la instrucción Del Espíritu Santo Catherine Kuhlman dijo Yo no fui a ningún Instituto bíblico Porque le dijeron Usted es pastora No Usted es No Usted es apóstol No Entonces ¿Qué es usted? Predicadora del Evangelio ¿Y dónde aprendió todo eso? A los pies Del maestro Iluminada Por el Espíritu Santo ¡Wow! ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Tener la doctrina Sana Y usted Y yo Podemos tenerla O sea Esto no es de que Ay es que Él estudió teología No Olvídese Los teólogos Son Los que más se equivocan Sí Porque a ver ¿Qué quiere decir teología? Estudio Estudio A Dios A ver Dígame ¿Quién va a estudiar a Dios? ¿Quién puede estudiar a Dios? El que diga que puede estudiar a Dios Solamente es un presumido Puedes estudiar a Dios Pero no conocer a Dios del todo Sí Porque alguien dijo una vez Estaban cuatro personas invidentes Y les pusieron un elefante Ahí Y le dijeron a uno ¿Cómo es el Esto que está frente a ti Es un elefante? ¿Cómo es un elefante? Y el que estaba junto a la pata del elefante Dijo es como un tronco de árbol Y no Es un tronco de árbol Ese es el Ese es el elefante Y el que estaba atrás Dijo Este es un A la cola del elefante Entonces Dijo Pues es como una riatota Y entonces El otro El que estaba Junto a su panza del elefante Dijo Es como una gran roca Y el que estaba enfrente Dijo Es una manguera Y Cada quien tenía un concepto Así son los teólogos ¿Sí? Por eso digo Una pequeña parte Una pequeña parte Es la que puedan describir Y es que A Dios No lo podemos O no lo pueden describir ellos Porque Pues entonces no sería Dios O sea Dios es Inmensamente Grande Maravilloso Y es lo que la ciencia No puede captar Pero por eso Dios se ha hecho Accesible a nosotros A través de Jesucristo Sí Él dice La palabra Allí en Filipenses Que él dejó El privilegio De su Su corona Su reinado En el cielo Lo dejó Para hacerse Hombre Y quien nos Revela a Dios Es el Espíritu Santo Entonces Quien nos lleva A revelarnos A Jesucristo Como nuestro Dios Es El Espíritu de Dios El Espíritu Santo Oremos pues Y démosle Gracias a Dios Por esta palabra Y no se olvide Le invitamos El día de mañana Padre Te damos gracias Dios de los cielos Por este mensaje Y pedimos Que los selles En nuestro corazón Y que cada persona Que nos ha escuchado Por primera vez O segunda vez O aquellos que tú Has tocado su corazón Esta mañana Señor Tú les concedas Ese milagro Que están necesitando Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Tú nos dijiste Que todo lo que Pidiéramos al Padre En el nombre de Jesús Tú nos lo concederías Y hoy pedimos Sanidad Por los que están enfermos Hoy pedimos Restauración Por los matrimonios Por las familias Hoy pedimos bendición Por aquellos Hombres y mujeres Que están alejados De ti Señor Bendícelos Ten misericordia De ellos Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Nos despedimos Que tengan un bonito día Bendiciones Bendiciones para todos Hasta lunes Les esperamos mañana En Fuente de Vida Dios les bendiga a todos Sean felices Sonrean La vida es bella En Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar